Directores del Departamento de la Juventud y de Tránsito, respectivamente, manifestaron este lunes que presentaron sus propuestas para ser incluidas en el presupuesto del año 2018, el cual deberá ser aprobado en los próximos días. Claro que sí. Este departamento, cada final de año, hace un levantamiento de todas las necesidades de la ciudad, tales como semáforos, señalización vertical, señalización horizontal y todo lo que tiene que ver con nuestro departamento. Ya luego el Departamento de Planificación y Proyecto tiene a su cargo la toma de decisión de cómo estaría la capacidad para poder cumplir. De antemano, tenemos en carpeta que para el próximo año vamos a colocar un semáforo múltiple en la salida de Villa Tapia, en el entorno donde está la ferretería Gama y la Bomba Isla, para el buen desenvolvimiento del tránsito de ahí, es decir, una solución vial en esa zona. También tenemos contemplado, a principios de año, colocar un semáforo en la calle Nueva, esquina Las Cejas, a raíz de la señalización que hemos hecho y la modificación de ese badén que estaba ahí, los conductores no se detienen, pero lo vamos a regular con un semáforo. Esperamos que el alcalde acoja parte de la propuesta que hicimos, porque esta ciudad necesita mucha movilidad y solo se hace con una buena señalización y una inversión en el tránsito. En tanto que Nefi Molina, del Departamento de la Juventud del Cabildo, resaltó que las propuestas fueron presentadas al alcalde Alex Díaz, quien dio el visto bueno. Tan solo se espera que estas sean incluidas en su totalidad al nuevo presupuesto. Sí, sí. Presentamos la propuesta directamente por el Departamento de Planificación y Desarrollo. Según lo que tenemos entendido, ya el alcalde lo revisó y nos dio el visto bueno con relación a lo que es el 2018 y lo que se va a trabajar desde nuestro departamento. Vamos a implementar buenas cosas, vamos a trabajar con el plan de alfabetización que se hace en conjunto con el gobierno dominicano, que es que ya aprende contigo. Se va a trabajar en conjunto con organizaciones para prevenir el uso de drogas, embarazos y cosas que a los jóvenes nosotros necesitamos darle apoyo. NTN, Giovanni Paulini